¿Está aquí en los cabrones extintos? Eso sí es palo. Eso sí es palo. ¿Eso sí es palo? Sí, sí. Pero aquí no nos hace nada, no se preocupen que esto es... Esto tiene mucha... ¿Está blindado? No, no creo que esté blindado. Está blindado por el Espíritu Santo. Sí, eso fue como por ahí. Esa no es pólvora. No, allá van trotando, mire allá. El camino allá. Ya escondieron. Ya se corrieron. La señora va corriendo allá porque a alguien le pegaron un tiro allí. Ay, Daniela. Son cosas que pasan en el territorio que normalmente están pasando. Hay que ir mejorando esas condiciones. Pero a la medida que el establecimiento asume su responsabilidad, que la empresa privada aporta, yo creo que esas cosas se van logrando detener. Ahora, cuando menos que hacemos, están allá con el herido acá en el hospital. Y ya comienzan a veces, miren las iluminaciones, ¿no? Sí. Es lo más bonito acá es... El concurso de nosotros es de aquí. Entonces, cuando ustedes vengan de noche, toman la fotografía al que ustedes creen que es más bonito, nos la mandan a nuestro correo. Pero nosotros lo que hacemos es mirar quién tiene más fotografías. Quién tiene más likes. ¿Ah, sí? Sí, esa es la idea. Solamente el concurso es desde el cable. No sé. No sé ni siquiera. No sé ni siquiera. Sí. No sé ni siquiera. Muy lomántico. Sí, ¿eh? Sí. 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 Así más que más de meterados. Sí. ¿Y por qué se montó el cable aquí? Ah, estaba la historia ya En el año 54 algunos ricos de la ciudad pensaron en hacer un cable para el otro lado De una cosa que se llama Las Tres Cruces Y ahí alguien copió eso Y los políticos en el 58 Con el Frente Nacional Los dos partidos presionados se repartían en el poder Y entonces llegaba el señor Lleras a la presidencia Pero había que ir a votar Entonces le ofrecieron a la gente, a los mineros y a los campesinos de Siloé Que si votaban por el señor Lleras ellos hablaban Para que le pusieran un cable parecido al de Manizales Mariquita Y quedó nomás en la idea Nosotros recuperamos esa información en el año 1995 Y dijimos, esto es una idea fabulosa Hay que tratar de lograrnos Pero la contamos entre nosotros Hasta que vino un político de esos vivos Y dijo, con esto voy a llegar a la alcaldía Y negoció con los políticos del Consejo Unipal Y aprobó una partida para este cable Pero o sea que esto viene desde hace tiempo Claro Si el cable en Colombia viene de 1914 Imagínense 1914, estamos hablando de 101 años La idea es si lo es del año 58 Allá estaban los documentos en el museo Pero no sé si en España hay alguna ciudad con cable Creo que no Pero hay ciudades montañosas, ¿cierto? Pero hay ciudades montañosas, ¿cierto? Pero hay ciudades montañosas, ¿cierto? Las estaciones en Europa igual es difícil, ¿no? Porque con el cambio de clima Se cambia toda la materia Y no sé si es complicado No sé También es difícil, ¿no? Me da fan de ver ese tipo durmiendo ahí, hombre, no sé Día 16, día 13, día 13, día 13, de forma apagada ¿Nos puede hacer comentar alguna información? No sé, como un libro sea O una película de eso sobre el 19 de ahí Sí, ahí